¿Y por qué no renuncias? Estoy esperando que se cumplan los tres meses de prueba porque viste que si me voy ahora no me dan liquidación. Ahí va. ¿Pero no pasan ya tres meses? Faltan dos semanas. Dos semanas. Bueno, dentro de todo no es tanto. Por ahí te la podes bancar y después los mandas a todos a lavarse bien y la van. Podrida sí, la verdad. Sobre todo al soberbio este que me tiene podrido. ¿Cuál? ¿El petiso vivotudo o no? ¿Cómo se llamaba? Juan, el cara de tomate. Adelante. Buenas. Buenas. Pasa. Toma asiento. Bueno, ¿qué te puedo ayudar? Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? Bien, bien. Tranquila, por suerte. Bien. Bueno, voy al punto entonces. Vos sabés cómo fue que arreglamos el presupuesto con respecto a la comida de los chicos, ¿no? Hicimos un cálculo nutricional, hicimos cuentas y finalmente los chicos tienen comidas saludables toda la semana, ¿verdad? Comen verdura, carne, etc. Sí, en realidad estábamos tratando de proponer algunos cambios porque... Sí, justamente ahí tenemos un problema. No podemos cambiar toda la lista de productos nutricionales así sin previo aviso. Claro, pero hablé con Diego y me mostró el presupuesto y las listas y vimos que, por ejemplo, si agregamos productos más frescos y los cambiamos por, no sé, las cremas de vainilla que aportan azúcares y son ultraprocesados... Sí, 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 entiendo. Pero no tenés por qué preocuparte porque eso ya está cubierto. Aparte, de arriba no nos pagan como para hacer de esto un bufet. No se trata de un bufet. A mí me parece que si a los chicos les gustara más la comida no tendríamos por qué tirarla. Bien, Diana, entiendo tu preocupación. Me parece muy noble, pero vamos a ser claros. A vos te pagan por cocinar. Para los números, para los proveedores y los menús, para eso está Diego. Sí, si tenés una consulta o una propuesta tenés que hablarlo con él. Él se encarga de las listas y de los números. ¿Ok? Bueno, pero hice los cálculos. Hice los cálculos, hablé con él, me mostró las listas y vi qué. La plata que hay que pagar no cambia. Solo cambia algún producto por otro y capaz queda algún proveedor. A ver, Diana, hay protocolos y hay contratos de por medio. Yo ante eso no puedo hacer absolutamente nada. A Marte, imaginate si le van a dar bola a una trabajadora que está en contrato de prueba. No lo digo de manera despectiva, pero vos y yo sabemos cómo funciona esto. Bueno, te pido disculpas si generé alguna complicación entonces. Bueno, no te quito más de tu tiempo entonces. Dale. Diana, ya es que vas para allá. ¿Te animas a llevarme esta taza? Sí. Gracias. Ah, y será mucha molestia pedirte un café. Eh, no. Te traigo. ¿Con leche? Sí, sí. Gracias. Genia. Sí, qué sé yo. A mí me hace sentir un poco mal, viste, esto de la piba porque ella labura bien, todo. ¿Tenés idea de cuándo es que viene el pibe nuevo a hacer la prueba? Ah. Dicen que van a traer a un pibe de la asociación que da trabajo a los discapacitados, viste. Sí, sí, se va a quedar unos días más, pero ya lo están apurando, viste. Hace una semana ya que Juan viene re pesado porque me preguntaba sobre, no sé, qué hacían la cocina, un montón de cosas. ¿Qué pasa? Porque la quieren bajar con cualquier cosita. Tremendo. Pero bueno. Genial. Dale, nos vemos. Joya. Ahí está. Diana. ¿Cómo andás? ¿Cómo te fue? Bien, eh, bien, creo. Me habló por lo del presupuesto y eso, pero... No, bien. Eh... Dejé los panes ahí en el horno. Dale. Más sobre la hora, si te animás. Hacé la chocolatada. Ya está. Yo voy a cortar ahora. Dale. Dale. Sí. Yo me encargo. Chau, cuídate. 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 Gracias. Gracias Diana, un rayito de sol No, de nada, yo igual ya terminé con mis tareas Bueno Gracias 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 Gracias